No es hermosa su presencia, no es hermoso nuestro Jesús, Él lo vale todo. Vivimos solo para su gloria, vivimos solo para su gloria, para darle gloria solo a Él. Así que quiero compartir en una forma reducida un sentir que tuve hace un mes atrás, mientras estábamos orando en medio de todos los preparativos para este encuentro. Comencé con toda una enseñanza y a medida que fui avanzando, el Señor me fue añadiendo más y más partes sobre esto. Lo he compartido en iglesias, lo he compartido entrenando a nuestros líderes para la Ede, lo he compartido entrenando a nuestros líderes de Kinskid. Y una noche intentaba dormir y vieron esas noches que el Señor te encuentra y que no te deja dormir. Y yo realmente estaba cansadísimo, pero estaba ahí durmiendo y mi esposa tiene el sueño muy fácil, más fácil que yo. Y ella cuando nos vamos a acostar, me dice, bueno mi amor, estoy cansada, así que ahí me da un besito. Y se duerme al segundo y yo estoy de un lado y del otro y me muevo acá para allá y no logro conseguir el sueño rápido. Pero esa noche no podía parar de recibir lo que el Señor me estaba hablando y confrontando a mí. Y es justo lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando. Y es un tema trillado y es un tema que usualmente lo trabajamos en la Ede. Pero esto de lo que hoy quiero trabajar tiene que ir mucho más allá. Y esto seguro que lo estamos viviendo y lo estamos aplicando en diferentes maneras. Pero por lo menos nos tiene que ayudar a revisar, a volver a buscar, a volver a repasar cómo estamos edificando, cómo estamos fundamentando, cómo estamos discipulando sobre este tema. Y este tema es el temor de Dios. A veces lo abordamos en la Ede como el tema de un día, a veces lo tocamos como el tema de una semana, pero a veces lo tocamos solamente en un momento. Pero este es un tema que nos lleva la vida entera, no nos lleva un momento, no nos lleva una vez. Pero el temor de Dios es mucho más que una clase teórica, es mucho más que una técnica, es mucho más que límites. El temor de Dios es mucho más que aún traer disciplina cuando algo no lo estamos haciendo bien. El temor de Dios es mucho más profundo, es mucho más real y es mucho más espiritual de lo que nos podemos imaginar. Y el buen ejercicio, el buen entendimiento, la buena revelación y la buena aplicación de esto es lo que genera entre nosotros una buena salud espiritual en medio de todo lo que somos y hacemos. Porque de esto depende no solo nuestros estudiantes de Ede, de esto depende nuestro liderazgo, de esto depende nuestras escuelas de cualquier tipo, de esto depende nuestras comunidades, de esto depende nuestras estructuras, de esto depende todas nuestras enseñanzas, de esto depende todos nuestros ministerios, de esto depende todo nuestro discipulado. Este es nuestro fundamento. Sobre esto trabajamos, sobre esto desarrollamos, sobre esto animamos, sobre esto comenzamos a crear modelos y modelamos. No mucho más que en palabras, mucho más que en teoría, sino en la vida práctica. Por eso que esto no es un tema más. Esto no es solamente para nuevos. Esto es para no tan nuevos y para los que llevamos muchos años. Esto nos afecta a todos. Este no es un tema que pasa de moda. Este no es un tema de un momento. Este es el gran tema en medio de lo que estamos haciendo, en medio de lo que significa reconocer su presencia, reconocer su carácter, reconocer autoridad, reconocer todos estos aspectos de la gran persona del Señor. Está centrado por esto. Este es nuestro eje. Este es nuestra columna vertebral. Este es nuestro fundamento. Y este debe ser nuestro primer ejercicio en medio de todo lo que somos y hacemos y de lo que enseñamos en todas partes. No solo en nuestras bases, sino también en todos los lugares donde Él nos permita ir. Y yo estoy impresionado. Ahora estamos con una escuela externa en la que tenemos entre 80 a 100 estudiantes. En medio de una iglesia. Y estamos transmitiendo los contenidos de la Ede que nos pidieron con mucha humildad. Y nos dijeron, miren, es una realidad nuestra. No tenemos enseñanzas profundas. Tenemos técnicas, tenemos eventos, tenemos evangelismo, tenemos campañas, tenemos actividades. Pero si algo de lo que se caracteriza nuestro liderazgo y nuestros obreros es que no tenemos enseñanzas profundas. Dicen, ¿nos pudieran venir a enseñar? Esa vez que estamos enseñando las clases básicas de la Ede. Conciencia limpia, zorras pequeñas, cómo oír la voz de Dios, tiempo a solas, intercesión. Y cada vez que salimos con Claudia y con el equipo que llevamos, la gente queda diciendo, wow, oh, wow. La gente queda impresionada y digo, Dios mío, la gente lo ve de afuera con tanta honra y con tanto reconocimiento. Pero nosotros, ¿le estamos dando lo mismo en medio de lo que estamos haciendo? Y quiero que este es un llamado con urgencia, a no ser livianos en estos temas, a no dejarlos pasar como en forma improvisada, a no poner gente para que cubra un tema, sino de animar a la gente que venga a enseñar que tenga vida, que tenga profundidad, que haya investigado, que lo viva, que modele esto no solo con sus palabras, porque lo que habla más fuerte que las palabras es la vida de la persona que lo está transmitiendo. Y eso es lo que transforma mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, este será nuestro fundamento para crecer, para desarrollar, para liberar, hacia nuevas áreas, proyectos, ministerios, pero también este puede ser nuestra gran piedra de tropiezo. Este puede ser nuestro gran punto de destrucción. Este puede ser nuestro gran punto de pérdida. Este puede ser nuestro gran punto para perder lo que hemos recibido. Porque es sobre esto donde crecemos y hacemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Entonces, ya hay una cantidad de versículos. Por ejemplo, Salmos 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Salmos 34, versículos 7 y 9. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmos 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Salmos 33, 18. Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmos 85, 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Salmos 103, versículo 11, 13, 17. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmos 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Salmos 111, 5. Dice, ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Salmos 128, 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Y te irá bien, y tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Wow. Salmos 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Proverbios 1, 7. Dice, el principio de la sabiduría es temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento de Santísimo es la inteligencia. Proverbios 10, 27. El temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 17, 27. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mar. Proverbios 22, 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Eclesiastes 8, 12. Mejor vamos a pasar que si estés 12, 13. El fin de todo el discurso de este rey tan sabio, extraordinario, el más sabio de toda la tierra. Un rey increíble. Comenzó bien. Se fue por los caños. Y recién en su vejez reconoció dónde fue que lo perdió todo. De Deuteronomio 17 estaba la clave principal para que Salomón fuera un rey extraordinario. Y ahí el Señor le da a Moisés la clave. Dice que cuando tu pueblo se canse de ser gobernado por mí y se compadre con las naciones vecinas y quieran un rey, sobre ellos esta será la clave. Dice, primero, que no amontone caballos, mucho menos que los compres de Egipto. Que no tenga para sí muchas mujeres, que tampoco acumule muchas riquezas. Que no pierda esto, dice. Y sobre todas las cosas que tenga, una copia exacta del libro de la ley, al lado de él, en forma permanente, por la cual medite de día y de noche, para que su corazón no se aparte. Que hizo Salomón todo al revés. Pero cuando volvió a la palabra, cuando volvió al fundamento, cuando volvió al temor del Señor, recuperó la razón, recuperó la coherencia, recuperó la salud, porque se había enloquecido, porque perdió el fundamento principal. Y él resume todo lo que él escribe en proverbios, en cantares, en eclesiastes. Y dice, y el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Donde hay temor de Dios, viene gracia. Donde hay temor de Dios, viene la sencillez. Donde hay temor de Dios, viene la humildad. Donde hay temor de Dios, viene la restauración. Donde hay temor de Dios, viene el arrepentimiento y transformación. Donde hay temor de Dios, no tenemos temor a los cambios. Donde hay temor de Dios, nos hace sencillos y mansos para la corrección, para ser enseñados, para ser confrontados. Donde hay temor de Dios, los argumentos caen, las justificaciones caen, mis derechos caen. Donde hay temor de Dios, en crecimiento, hay estas evidencias prácticas, porque es esto lo que manifiesta. No desde una imposición de afuera para adentro, sino en un cambio real y genuino, de adentro para afuera. Donde hay temor de Dios, Él vuelve a ubicarnos, porque no hay peor cosa que en medio de lo que estamos haciendo, enseñando, trabajando, liderando, cuando encontramos personas desubicadas. Desubicadas en sus palabras, desubicadas en sus actitudes, desubicadas en sus roles, en sus funciones, en su trabajo. ¿Por qué? Porque en un punto han perdido la sencillez en la que nos pone donde hay temor de Dios. Entonces, donde hay temor de Dios, hay salud. ¡Wow! No es algo que podremos imitar, ni copiar de otros. No es algo que podremos aprender como una fórmula, como paso uno, paso dos y paso tres. No es algo ni que siquiera vamos a poder fingir, ni siquiera que lo vamos a poder mentir a otros. Es algo que se vive, es algo que se busca, es algo que se anhela, es algo que se decide cada día. Justo estábamos en medio de una conversación telefónica y podría haber terminado en una situación completamente desastrosa. Y si hablamos de argumentos y razones, tenía muchos. Pero le dije, mira, cuando comencé yo a cebarme en el proceso, le dije, no, 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 mira, no voy a entrar en discusión. Y no voy a perder la cordura y el amor con el que estamos hablando sobre este tema delicado. Prefiero que cuando vengas con un buen café, charlando, amándonos, vamos a tratar de encontrar el punto de acuerdo. Y perdón si no fue la forma, porque a veces en medio del impulso, en medio de las emociones, en medio del enojo, de la ira, lo que a veces no podemos controlar o no podemos refrenarlo a tiempo, o mordernos la lengua y sacar el veneno a un costado, nos hace tanto daño. Perdemos tanto en ese proceso. Pero esa vez, por lo menos, me salió bien. No digo que siempre me salió bien, pero esa vez me salió bien. Si no, Irán, ese es un buen testimonio. Así que el temor del Señor nos pone en esta perspectiva y nos pone en esta urgencia y en este clamor de ubicarnos otra vez. En este fundamento, en esta enseñanza, en esto que disipulamos y transmitimos a toda nuestra gente en cualquier etapa de su vida. Pero si hay algo que el temor del Señor se refleja, se acrecienta, se fortalece, permanece y se desarrolla en nuestra vida, no será por el temor a las consecuencias. No será por el temor al que dirán. El secreto del temor del Señor está en nuestra intimidad. Ahí se nutre. Ahí se fortalece. Porque es en ese temor de Dios, en mi relación con Él, donde Él moldea, donde Él construye, donde Él aplica, donde Él corrija, donde Él desarma, donde Él destruye. Pero también donde Él edifica, arma, planta, enseña, moldea. Por eso es que el temor del Señor no lo podremos aplicar solamente como una linda charla. Es algo que se recibe en la intimidad con Él. Y es en la intimidad con tu Padre, con nuestro Padre, donde somos enseñados por Él y donde Él quiere fundamentarlo. Amén. Me salió mejor que se hubiera dado completito. Este es un punto para trabajar, porque en medio del crecimiento, de la multiplicación, si no tenemos en cuenta las raíces profundas sobre lo que se va a sostener, todo lo que Él está edificando entre nosotros, y esto no lo honramos como un fundamento, estamos en un gran peligro. Habíamos hablado con Walter en medio de todo lo que el Señor venía haciendo, y él, sensible al Espíritu, dijo, bueno, voy a cortar mi mensaje, y luego a ver si podemos tener un tiempito en grupos para conversar. Y agradezco mucho a Walter su sensibilidad al Señor, y cuando alguien se prepara para dar un mensaje completo, se preparó para eso. Y él tuvo la humildad y la sensibilidad de decir, bueno, yo me someto a lo que el Espíritu Santo quiera. Así que estamos muy agradecidos, Walter, por tu humildad y sensibilidad al Señor. Así como Walter estaba diciendo, dividirnos en grupo, tengamos un minuto ahí para orar primero, ahí donde estamos cada uno. Y después, antes de ir al, creo que viene el break, porque después ya tenemos con, viene el hermano Pablo Deiros, y, tengamos ahí, inclinemos nuestra cabeza unos instantes. Lo primero que dice el libro de Job, hablando del mejor creyente que había en el planeta, dijo, hombre temeroso de Dios. Dios, el temor a Dios que aborrece el mal, que siente asco por el pecado, principio, fundamento de la sabiduría. No es el temor a ser juzgado, ni al castigo, sino de esa reverencia profunda. Cuando un predicador muy famoso de Estados Unidos, hace muchos años, cayó y terminó en la cárcel. Uno de los pastores más reconocidos de Estados Unidos, fue allí que Billy Graham fue a visitarle a la cárcel. y este hombre, confesando su pecado, dijo, nunca dejé de amar a Dios, pero todos mis problemas comenzaron cuando dejé de reverenciar a Dios, cuando abandoné el temor de Dios. esa sensibilidad para no entristecer ni herir su corazón con lo que digo, con lo que hago. Ahí es donde estamos. Tengamos un minuto para responder al Señor. Decirle, Señor, quiero volver a la escuela del temor a Dios. Toca mis labios como fueron tocados los labios de Isaías, el carbón encendido. Para, Señor, cuidar mis labios de toda palabra, no importa si tengo razón o no, pero de toda expresión, que lastime tu corazón, Señor. Yo, Señor, yo, Alejandro, yo necesito, quiero volver a cursar la materia en mi vida del temor a Dios. En mi manera de reaccionar, de hablar, en lo que elijo meditar en mi cabecita, en mi cabecita, los pensamientos, la meditación de mi corazón, ahí donde nadie me ve, donde nadie me ve, que fluya el temor a Dios. No quiero hacer nada, Señor, que te ofenda. No quiero hacer, ni decir, ni meditar nada que te entristezca, porque te amo, Señor. Límpianos. Límpianos. Ahora, ni siquiera te pedimos de que nos limpies de esos pecados que son más visibles. Límpianos de toda iniquidad, de todo lo manchado, lo humedecido en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de decidir, venga el temor de Dios, en nuestra manera de usar el dinero. Venga el temor de Dios. En nuestra manera de mirar al otro, en nuestra manera de pensar, Señor, queremos pensar bien los unos de los otros Señor, que el temor a Dios nos libre de todo espíritu de sospecha de sospecha sobre el otro de crítica, de juicio de amargura Señor, en la escuela del temor a Dios se comienza a caer y a secar nuestros celos nuestras envidias nuestra comparación, como oramos hace un rato y esta palabra viene a traer el fundamento de tu palabra, bíblico de lo que tú estás haciendo en estas horas, en estos días en medio nuestro allí, allí, allí déjalo que como una inyección penetre que como como algo de Dios metiéndose en nuestro corazón como una también elección de nuestro corazón venga, 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 venga venga, venga el temor de Dios elijo el temor de Dios decile al Señor, elijo el temor a Dios elijo caminar en el temor a Dios nada que te entristezca nada que te ofenda nada que te avergüence Señor en mi vida no lo quiero no lo quiero no lo quiero y si hay algo, una forma de hablar una forma de actuar un estilo de vida Señor, que no te agrada enseguida quiero volver y decir, no, no, no lo rechazo, no lo quiero lo suelto esto no lo quiero no lo quiero no lo quiero yo quiero el temor a Dios que es la base de toda sabiduría oh, allí, allí, allí grábalo, grábalo Señor imprímelo imprímelo a través de lo que tú quieras de la forma pero yo elijo, elijo, elijo el temor a Dios en mi vida oh, Jesús en lo que miran mis ojos en internet Señor, en lo que leo oh, Jesús en lo que medito maquino en mi cabeza ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí allí, allí, allí es mi forma de hablar sí, otra vez ahí, 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 ahí oh, Jesús Señor el temor a Dios se lleva todo engaño toda mentira toda media verdad esas medias verdades que son pero no son y que sabemos y que sabemos que hay algo disimulado tapado escondido que no es claro que hay medio medio engaño media verdad hay algo mezclado ahí acá, 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 acá en medias verdades acá, acá ahora, ahora, ahora el temor a Dios el Señor trae tiernamente convicción de pecado oh, Jesús 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 presencia de Dios temor de Dios sobre toda enojo ira en nuestra vida toda amargura de espíritu temor de Dios sobre todo sentimiento de superioridad pero también temor de Dios de todo sentimiento de inferioridad renunciamos Señor a ese pensamiento que rebaja la obra que tú ya hiciste en nosotros como diciendo como que Dios no hizo nada no cambió nada en mi vida que no tengo que no sé que no puedo Señor el temor a Dios ahí ahí el temor a Dios sobre nuestros prejuicios unos con otros aún prejuicios por distintas nacionalidades nuestras ideas de que los chilenos son así los colombianos son así los argentinos son así o los del norte los de la gran ciudad o los del pueblo o los de la costa los de oh Señor toda ahí ahí todo preconcepto prejuicio que tenemos que está ahí quizás medio escondido ahí tócalo Señor venga el temor de Dios venga el temor de Dios toda palabra de juicio de crítica hacia otros todo desprecio allí 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 en una forma suave abracemos el temor a Dios allí allí deja que sea como un óleo que se derrama sobre nuestra cabeza y comienza a cubrir todo nuestro ser todos los aspectos de nuestra vida tomamos esta palabra y no la queremos soltar no la queremos soltar la damos a nuestro cuello temor a Dios temor a Dios no quiero nada en mi vida que te entristezca Señor que te ofenda que vaya contra tu buen nombre que vaya contra tu amor hacia nosotros nada que te cause dolor no lo quiero no lo quiero en mi vida ahí donde estamos decirle por un minuto más Señor en esta área de mi vida en esta área de mi vida el temor a Dios el temor a Dios el temor a Dios oh Espíritu Santo Espíritu Santo Señor el temor de Dios es la que nos lleva vez tras vez a mantener ese amor por tu persona en crecimiento genuino fresco auténtico apasionado el temor el temor de Dios nos lleva a enamorarnos cada vez más porque no se trata de mirarnos más a nosotros mismos se trata de mirarte más y más a ese asombroso Dios que nos llamó no siento perfectos Señor volvemos en humildad a vos donde hay temor de Dios hay humildad hay sencillez en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús asom asom Gracias.